¡Suscríbete al canal! En el canal, hay una serie en el canal Que podéis buscarla, ponéis Undermine on the Indies Y os saldrán todos los episodios Y es un juego que me ha encantado Es un roguelike que a mí me ha encantado Y le he echado un montón de tiempo, le he sacado casi todos los logros Y bueno, el contenido lo he hecho entero Pero de un año para acá Es un año desde que he jugado Han sacado bastante contenido, un montón de contenido Han sacado un nivel nuevo, voces Reliquias, objetos, compañeros De todo, así que no sé, lo estuve viendo Me ha salido una actualización ¿Vale? Que ayer creo que fue, ayer o hoy No me acuerdo, me he metido una actualización nueva, una pequeña actualización Y he dicho, hostias Me dio un montón de ganas de echarme una run Así que, ¿le damos o qué? ¡Vamos allá! ¡Qué frío! Vamos a intentar llegar al mapa nuevo ¿Vale? Para llegar al mapa nuevo Hay que depositar 100.000 de oro En una estatua que encontraremos en uno de los pisos No sé si la encuentras más veces Entonces habrá que depositar los 100.000 de dinero ¿Me queda algo por comprar? Me quedan un montón de cosas por fabricar todavía Bueno, como veis Este es como el lobby ¿Vale? La mina Y tú simplemente vas haciendo rooms Consiguiendo dinero Y al terminar la run Porque te la pasas o te mueres Lo que haces es venir aquí Y mejoras tu equipamiento ¿Vale? Yo tengo ya casi todo Todo completado Casi todo, ¿vale? Que si velocidad de lanzamiento Que si daño Capacidad de oro Vida Tienes el herrero con el que puedes fabricar nuevos objetos Que te aparecen en la run Luego tienes tenderos ¿Vale? Que te venden llaves Ese tela para empezar la run Mejoras de bombas Tienes aquí el laboratorio de alquimia Que te puedes desarrollar pociones nuevas No sé si han incluido cosas nuevas también A ver Tienes aquí el... Bueno, esto no me acuerdo muy bien qué era Esto era una especie de desafío ¿Vale? Que no recuerdo muy bien qué desbloqueaba O para qué era exactamente Me siento estúpida Bueno Esto desbloqueabas... Ah, esto eran bendiciones, ¿no? Puedo aprender una Lanzamiento poderoso Aumenta el alcance del lanzamiento Aumenta la probabilidad de ataque crítico Voy a aprender esta Vale Empezamos con esto ¿Vale? Te lo da Y también Empiezas con ello También tengo esta reliquia Reliquia de lanzamiento única Te transportas hasta tu pico O sea, lo tiras ¿Cómo se tira al pico? ¡No! Oh, vale, qué guay Vale ¡Anda! Esta es nueva, ¿eh? Aquí mejoraban los altares Creo Ah Vale, cambió la estética Camila Autoritaria Lugarteniente Esta mujer creo... Esta NPC creo que es de la última actualización, ¿eh? Hola, campesino Entiendo que Arcano se ha enfrentado a tu destino A su destino Lástima Se ha decidido que la mina no puede funcionar sin supervisión Y me han asignado para controlar su operación Espero que con ansias trabajar contigo Para asegurar que la entrada de riqueza al reino sea fluida Te darás cuenta de que mis métodos son justos y eficientes Trabajo duro Presta atención Sigue mis reglas Y serás recompensado adecuadamente Desobedéceme y recibirás un castigo acorde Estoy segura de que eso no será un problema Pareces un sirviente obediente Vale Azote Mi nombre es Camila Te doy la bienvenida a mi asociación Se llama Asociación Zonal de Obreros para Transmitir Eficacia Azote Nada se compara con un azote cuando se necesita motivar la fuerza laboral Verás, en mi experiencia, la competencia y los desafíos Empatizan lo mejor de la gente Repuérdate conmigo cada día para ver cuál es la tarea actual Si la aceptas, te puntuaré según tu desempeño Una vez que la completes o que Dios lo prohíba Mueras en el intento, te asignaré un rango entre tus compañeros Los campesinos en la parte superior tendrán mi adoración completa Bueno, adoración es una palabra fuerte ¿Admiración? Nah, tampoco Agradecimiento Por tu existencia Además de mi amable agradecimiento Quizás también haya un premio Esperate al fondo de la Undermine Si alcanzas cierto puntaje, por supuesto Te damos la bienvenida a la Asociación Zonal de Obreros para Transmitir Eficacia Aquí está la tarea del día En brujos Son maldiciones, ¿no? Todas tus reliquias se destruyen al derrotar a un jefe Los enemigos tienen el doble salud y causan el doble daño Ah, esto es como una daily run, ¿no? Bueno, un daily challenge, mejor dicho Eclosionar Hostia, tenemos un montón de estos Pero no tengo gemas para eclosionarles El de fuego, ¿qué hacía? El que tengo yo Un traje de armadura maldito Caco Vale, vamos a empezar una run, ¿vale? Sin más dilación Curosear Azote Ah, la puntuación, ¿no? Sí, eso es como el daily challenge Puede ser, ¿eh? Bueno, ¿cómo se cambiaba la dificultad a piedra de invocación? Voy a poner piedra de invocación 3 La piedra de invocación es como un new game ¿Vale? Tú te pasas el juego Matando todos los bosses Y luego piedra de invocación 1 Todos los bosses resucitan con más vida y más daño Piedra de invocación 2 3 4 ¿Entendéis, no? Vale, piedra de invocación 3 Vámonos A ver si me lo paso, ¿eh? Llevo tanto tiempo sin jugar Que... Voy bastante Tinky Winky, ¿eh? Vale, la bomba que perdí antes Quita, tonto Vale, tenemos una bomba Tenemos dos llaves Por lo cual poder... Esto es un altar Más daño O más velocidad A mí me gusta la velocidad ¿Vale? Lo que pasa es que por cada bendición que te lleves Te ganas una maldición también A mí me gusta mucho la velocidad de ataque, ¿vale? Vale, me han puesto huesos frágiles Que lo que hace es reducirme la vida máxima Te puedes quitar las maldiciones, ¿vale? Con pociones Ahí está un tío que te teleporta a otros mapas No lo quiero utilizar Vale ¡Hostias! Vale ¡Eh, chuletón! ¡Qué rico! Las chuletas puedes... Eh... Por una llave Un saquito de bombas ¡Qué rico! Gracias Vale, las chuletas Puedes... Si tienes algo para quemarlas Cocinarlas, ¿vale? Las cocinas Y... Curan más Está bastante guay eso Este objeto Este objeto nunca lo había visto Un poquito desorientado, ¿eh? Un poquito desorientado, ¿eh? Vale, estas disparan en diagonal Estas en línea recta Pero estas medusas Pero estas medusas no salían antes en este piso, ¿eh? Bueno, el compañero que me sigue Tiene una habilidad particular, ¿vale? Todos los familiares Te tienen una habilidad particular Este Me parece que fijabas un enemigo Tirándole el arma Y él disparaba bolas de fuego Creo, ¿eh? A ver Bueno, pues no Le tiró el arma y no ha hecho nada Bueno, ya veremos Bueno, estos se llaman cacos Estos chiquillos, ¿vale? Cuando cae oro al suelo Intentan robárselo Tienes que evitarlo Que te lo roben Hay salas secretas Que puedes encontrar con bombas Hay salas de tesoro Salas de desafío Eh... Tiendas Hay de todo, ¿vale? El juego es bueno un montón Y la... Lo único bueno o malo No sabría Discernir Si es bueno o malo Joder, me están reventando, tío Es que las runes son muy largas, ¿vale? Las runes son bastante, bastante largas, tío Puedes tirarte fácilmente hora y media, ¿vale? Para una run Si vas calmado, ¿eh? Vale, pues pon una bomba aquí Vale Tus muertos Toma La tienda Hay que ahorrar, ¿vale? Porque hay que conseguir el altar Mira, esto me quita la maldición De hecho, voy a llevármelo Me quita la maldición que tenía, ¿veis? Eh... Y... Poco más No voy a llevarme nada más No, llaves, no hay Armadura ¿Este objeto qué hacía? Destruye los cofres vacíos Para convertirlos en artículos Me podría llevar el agua bendita también Para quitarme una próxima maldición Bueno, hazla ahí, por si acaso Mientras tanto, hazla ahí ¿Vale? Suelta Bueno, estoy tapando el mapa Pero bueno, gente, da igual No rayes Está guay lo del teleporte Tengo que usarlo más Bueno, con el... Con el... El pico al lanzarlo También recoges dinero, ¿vale? Aquí hay una rata ¿Veis que se mueve? Aquí hay una rata Vamos a entrar aquí En este juego Llaves y bombas Son aún más escasas Que en el Isaac ¿Esto qué es? Aumenta normalmente el daño Pero se rompe después de un ataque Cuchillo obsidiana Se rompe después de un ataque Vaya mierda de ítem, ¿no? ¿Y cómo se repara? Si es que se puede reparar ¡Ay! Ah, no tengo llave No tengo llave Vale, vámonos Igual es un solo ataque Por habitación Quizás, ¿eh? Chuletón Vale, vámonos Vaya juegazo El Undermine No tengo llaves Pues eso Las bombas y las llaves Son bastante más Escasas No se ha roto Es que en el Isaac, ¿eh? Ya se me ha roto el arma Eh, menudo chuletón, ¿no? Vale, cuidado, eh Cuidado con el fuego Tienda arriba Tenemos un altar O sea, que el cuchillo obsidiana Que te dura tres golpes y ya No entiendo ¿Tendrá algún tipo de sinergia ese ítem? ¿Para que valga para algo? Tío, ¿qué pasa? Estoy oxidadísimo, ¿no? Ahora voy a la tienda, ¿vale? Hay diferentes tipos de caco Están los cacos negros también Que son durísimos Uf Esto es un cofre de De gemas, ¿no? Sí ¡Eh! Y una receta Mena magnetizada Uy, no se puede Espérate Mierda Me lo están explicando ¿Eh? Carier El popo No, mi dinero Asqueroso Hasta luego Vale, voy a la tienda Por favor, que haya llaves Necesito llaves, ¿eh? Es que hay un tesoro Y un altar Tío Una llavecita Solo Solo una llave ¿En serio? Bueno, pues nada Que Pues el tesoro, ¿no? Mejor Uh, la ramita La ramita La ramita es buena Perdón La rama de hierro Es muy buena, ¿vale? Te aumenta el daño La vida y la velocidad de ataque O sea, te aumenta todo Está muy bien Vámonos A ver, yo creo que Puedo conseguir los 100.000 de dinero Para la puerta del último piso Diría que es posible Buena, Heria Por eso, pego un montón ¡Eh! ¿Y este caco? Ese nunca lo había visto Ese nunca lo había visto, ¿eh? Ese gordete Vale, un pescadito Si pudiésemos quemarlo Y cocinarlo Me curaría más Pero bueno Está bien Heria Dos ya, bobo Ah, mira Hay sótanos también, ¿eh? Hay crawl spaces Buena, Heria Hay crawl spaces ¿Y este bardo? Acariciar Al Banjo le gusta esto Eh, hablar Tuz, el jugular errante Hola, extraño Mi nombre es Tuz Soy un humilde bardo Transhumante ¿Quiere escuchar mi música? Tengo un talento exquisito No estoy humilde Como dije antes A ver, sugerencia ¡Hala, hala, hala! Me he calentado, me he calentado Me he calentado Cien monedas Su generosidad no conoce límites, señora ¿Ya? Estoy agotado Nunca he realizado una función como esta ¿Ya está? Y no me das nada Vaya timo, ¿no? Eh, me pueden dar llaves Por favor Este es el boss, ¿vale? Desbloquear Ah, esto es matando al boss Si no me equivoco Vamos a matar al boss, ¿no? Ay, creo que ya lo he matado Creo que una vez intenté una run En piedra invocación 3 Y perdí, creo Pero maté al boss No me acuerdo Uf Os lo prometo Las llaves escasean aquí Que no tenéis ni idea, ¿eh? El boss Luego terminamos de explorar Ah, pues no No lo he matado Primer boss No es difícil Solo que igual No voy muy fedeado, ¿eh? Vale Esto hay que romperlo Ahora se entierra Uf Muerto Sencillo Sencillo Y tú te da un cofre Con un montón de oro Bueno, el primero te da poco Pero más adelante Te dan ya 10.000 20.000 30.000 Vale, hemos Boss muerto No tengo para la llave Me quiero morir Espérate, vamos a poner una bomba aquí Mira, chuletita Las explosiones Revelan las habitaciones secretas ¿Vale? Tú pones una bomba Y si hay una sala secreta Brilla Una brocheta Muchas gracias Mira ¿Veis arriba el brillo? Joder Una poción Aumenta de por el mente El daño de oscilación O sea, mi daño de ataque No puedo ir a la tienda No puedo coger el tesoro Es que, tío En serio, en este juego Es que hacían las llaves De hecho, hay un objeto Que escala el daño Con tus llaves Que es la llave espada Que es una referencia Evidentemente a A Kingdom Hearts Cuantas más llaves tiene Más daño hace el ítem Más daño te da Yo he llegado a tener Como 20 llaves Con la llave espada Y no veas las hostias que metes Pero sin embargo El mejor objeto de daño Es el del demonio ¿Vale? De un pacto con el diablo Porque hay pactos con el diablo Aquí también, ¿vale? Como el Isaac Ya veréis Hay un objeto que te da El demonio Mira, esto es un Antorcha maldita Si la rompes Te da una maldición Te da cosas Pero te da una maldición Hay un demonio Que te da pactos Y hay una espada Que te da daño En función de las maldiciones Que tienes ¿Vale? Me caigo O sea Cuantas más maldiciones tienes Más daño ganas Es una locura Está roto Está bastante rota La espada esa ¡Socorro! Esto es un cristal elemental Si lo rompes Ganas fuego En tu arma Y puedes cocinar ¡Bobo! Casi me da Un momento Por favor Dadme llaves Chico Pido mucho Gente Igual es que pido demasiado Y no me he dado cuenta Toma tonto Vale para el siguiente piso Nunca bajéis ¿Vale? Todavía O sea Explorad todo Tienda no puedo entrar Al A la bendición Tampoco puedo entrar Al objeto Tampoco puedo Tío Vale Esto es un puzzle Creo que si te pinchas Tres veces Ganas un cofrecito Bueno Me acabo de Me acabo de quitar Toda la vida Me acabo de quitar Toda la vida Pero la vida Me da La vida me da igual Lo que me molesta Es no poder acceder A todas las salas Tío Tienda Tesoro Y bendición Cerradas con llave Es que así No me jodas Loco Vale Acá lloro Quita Bobo Eso es mío Vale Vámonos Tío Es que llevo Cuatro pisos Seguidos Sin una Puta llave Ah No llevo al oro Ahí Estos tiraban Vale De verdad De verdad que estoy Haciendo un esfuerzo Por recordar Que hacen los enemigos Y de sobrevivir Evidentemente Vale Tengo un montón De dinero Poder ir a la tienda Me gustaría La verdad Vale Cuidado con Con los ballesteros Cabrón Joder Pensé que la roca Bloquearía el Oh Si llegase el fuego aquí Me lo cocinaría Bueno Un poquito de cristalitos Para comprar objetos luego Ay Hay que matar primero A los magos Vale Que los magos Buffan Vale Perfecto Ok Y las ranitas esas Lo que hacen es envenenarte Matarlas rápido ¿Vale? Ay La tienda Gracias Por favor Dame un llavero Dame un llavero Por favor El llavero tiene varias llaves Ahí hay una Vale Esto Cambio mis objetos de sitio Vale Esto me va a dar Cinco llaves Un cofre alatorio Cerrado ¿Sabes? Bueno Puntos de armadura Me curo Una bomba Para tener otra llave Suelta oro Continuamente Esto no es malo Vale El gordete El gordete Ah Durante un tiempo Ah Que chulo Vale Voy a llevarme esto Y esto me va a dar Seis llaves Me cambia El bombsarkis Del Isaac Gracias por ser un cliente fiel Vale Gracias Gracias Y aumenta Al matar enemigos No es malo Ya verás que ahora me empiezan a escasear las bombas Porque tengo una mala suerte Eh Hacemos una cosa chicos Un momento Vale Vamos a añadir Capturar juego Eh Undermine Utilicemos esta pantalla ¿No? Que es la del Uh Lo diré ¿Vale? Del Del Death State Para que podáis ver el mapa ¿Os parece o qué? Eh Vale Puedes romperlo Ok Puedes romper poción Eso que Eso lo he hecho de prueba ¿Vale? A ver que Que pasaba Bendición Tamaño de las bombas Se pierde menos oro al morir La salud máxima Curación más efectiva Más daño al lanzamiento Eliminar la maldición Eh Vida máxima Y me ha dado ¿Qué maldición era esa? Reducir la velocidad de lanzamiento Esto No importa No tengo build de lanzamiento Vale Eh No puedo abrirlo así ¿No? Bueno ¡Ole! Calculado Vale, estupendo Vámonos Siguiente piso Tenemos 6500 De dinero ¿Eh? ¿Había una forma De ampliar el mapa? No Vale, tenemos 6500 De dinero Necesitamos 100.000 ¿Vale? Para donarlo Una estatua Y la estatua Nos abre la puerta Del último nivel Eso no lo he hecho nunca ¿Vale? Vale La chica de las apuestas Venga Le pagas Y te mete objetos Mete algo En los cofres ¿Vale? Entonces los Aleatoriza Y creo que puedes elegir 3 ¿No? O solo uno Bueno Bueno Me devuelvo un poco El dinero Y yo que sé Este mismo Me Bueno He recuperado Lo que he invertido ¿No? Creo que he recuperado Lo que he invertido Creo que no puedo jugar más ¿Verdad? No Había cosas guays Había Quita maldición Había Pociones Bueno No está mal tampoco Una llave No mereció la pena Esta llave Eso es mío Esta casilla Deja caer bombas Continuamente Ah Esto es Esto es como el The tower The tower Sale secreta Nice Ah Me ha pegado a mí Tío Para Por favor Vale Bueno Cuando dije Que no me preocupaba La vida Me he calentado ¿Vale? Tengo que tener cuidado Estoy comiendo mucho daño Quita Hala No me han robado Ni una Jeje Tontos Vale Cuidado con esto Que todos son como los del primer piso Pero disparan triple ¿Sabes? Son unos que atacan muy despacio Vale La tienda Llaves por favor Vale Elimina maldición Que causa 75 de daño Uff Lanzo algunas bolas de fuego Me llevo esto Me llevo esto Salud en lugar de sufrir daño Esto es bueno Porque si fuese a recibir Yo que sé Mil de daño Te cura mil ¿Sabes? O sea Yo puedo tomarme esto Tirarme una bomba encima Mirad Puedo hacer así Y ahora hago así Pedazo de cura De hecho puedo Ahora sí que puedo tomarme esto Y me voy a llevar esto también ¿Veis la mega jugada? ¿Esto qué era? Reduce el coste de los objetos de la tienda No es malo eso La curación es más efectiva Más daño de bombas Menos oro al morir Lo de que la curación sea más efectiva Me gusta Pero No voy a llevarme nada ¿Vale? No voy a llevarme nada ¿Qué es esto? Disparo un cañón Durante los golpes A ver Ah ¡Eh! ¡No! ¡Se me ha escapado, tío! Se me ha escapado El caco dorado Tío ¡Qué pena! Nada, lo he hecho como el culo, tío Porque me Me he distraído con todos los enemigos pegándome Ese caco Si lo matas Te da objetos y bendiciones O sea, es la hostia, ¿vale? En serio, es la hostia Pero vamos, que lo he hecho como el ano Como el ano lo he hecho Me quedó una llave Vámonos ¿Qué hacía mi familiar? ¿Qué hacía, tío? No puedo verlo, ¿no? Familiar está a nivel 1 Demonio menor Ah, bueno, aquí A ver, un momento Vale, tú Admira a los demonios mayores Los demonios menores ¿De dónde tengo que...? Habilidades Ah, vale, ahí está Devorador de maldición Elimina una maldición Después de derrotar enemigos O la guardia O la guarda para después ¡Ah! Ataca a los enemigos Con un rayo mortal Aniquilar Claro, en el nivel 1 Devora maldiciones En el nivel 2 Además, hace luz oscura, ¿no? Que ataca a los enemigos Con un rayo mortal Y en el nivel 3 La luz oscura penetra a los enemigos Y aumenta su tamaño y daño Con cada maldición devorada ¡Ah! Vale No me hace falta quitarme maldiciones Entonces Se las va comiendo él Coño, no me acordaba, tío No me acordaba de eso Este familiar es muy bueno, ¿eh? Muerte a 90 grados Vale Esto es un modificador de bombas Es un poco pocho No nos vamos a engañar A mí los modificadores de bombas En este juego No me acaban de convencer del todo, ¿eh? Mira, eléctrico Oh Vale Llenas la tienda Vale Podemos hacer así 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 Esto me da carnes, ¿no? Deja caer Ah, no, cosas útiles Vale Bombas, llaves y esas cosas, ¿no? Vale Maravilloso Y podemos hacer así Y crea dos cosas más Interruptor de secuencias Esto ya lo tengo ¿Por qué me lo das? Vale Entonces, ahora Da más cosas la tienda, ¿sabes? De hecho, podríamos hacer así Me cuesta 50 de vida Pero creo que los objetos que quedan Los cambias, ¿vale? No, no lo voy a hacer Genial Tonto ya, tonto Eh, no es gran cosa El objeto este que ataca, ¿no? Cuando Cerdo Oye, esta es la stat La Lo de La reliquia No No O sea, ahí puedes dejar algo ¿Vale? Tú dejas algo para otra run Aquí Eh, paso Joder Con las mariposas Estas Vale, cuidado con estos enemigos Eh, los eléctricos Tienes que esperar A que se calmen Ay, cabrón Vale, vamos a matar al boss de una vez, ¿no? Ah, el golem Es verdad No me gusta nada Vale 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 No es difícil, ¿vale? Ahí va Herier Dos ya, tonto No sé que se come una de daño en este boss Se come una de daño en este boss Es complicado evitar tanto daño, ¿eh? Bueno Es complicado evitar tanto daño Comes muchísimo daño Vale, esperate Antes de ir por ahí Creo que dejé comida en la tienda, ¿verdad? Sí Bueno, dejé esto solo Eh, vale Qué bueno Filetitos o algo, por favor Nada, tío Qué rabia Vale, estoy muy tocado, ¿eh? Estoy muy tocado Tengo que tener cuidado ¿Por qué me muevo tan lento? A veces que me muevo rápido A veces que me muevo lento Vale, velocidad de ataque Vida máxima o daño Me voy a poner daño esta vez Huesos frágiles, no importa Me la quitaré Con lo de la maldición Con el de la maldiciones Ah Pensé que podía saltar por arriba, tío Qué fail Pensé que podía saltar por encima de la piedra esa Bueno, no importa Let's go Estos esqueletos Eh, ha subido nivel Eh, darles a curosear, ¿vale? Los puedes romper Pero lo mejor es darle a curosear Porque te pueden dar cosas Nada Bueno, voy a entrar aquí Para que lo veas, ¿vale? Para que lo veáis Es un tío que simplemente Te hace teleport A otras zonas Entonces así Viajar Y eliges Cavernas Núcleo No quiero ir a ninguna de las dos Vale Eh, creo que con dos enemigos más Me curo la maldición 15 de vida Vale, aquí tú das vida Y te das recompensas Pero cada vez te va pidiendo más vida Y con la vida que tengo Pues comprenderéis que es imposible Vale, maldición quitada Joder A ver, ¿cómo coño mato yo a este tío, loco? Joder Me muero Vida, por favor Vale, algo de vida Elimino la maldición Aumenta depuramente el tamaño Esto es reducir el daño Aumenta la defensa cuando tienes la salud bajo mínimos Esto es muy bueno, eh La égida Es muy buena Promedia el número de llaves y bombas Esto es muy bueno también, eh Te das una media Esa pasión es buena, eh Pero necesito vida, tío Como sea Ah, qué rico Vale Qué alivio Un poquito más de vida Gracias Eh, cuidado con estos rojos, eh Tienes que romperles la cabeza Vale Se ha caído Tonto Una llave Joder Joder Vale Suelta eso Asqueroso Vale Vida máxima Vida máxima Vida máxima Vida máxima Y esa maldición que era La que me ha puesto Se pierde más horas al morir Bueno, no importa Y aquí un objeto ¿Esto qué era? Más daño, puede ser Daño de ataque Y la velocidad Al matar enemigos Esto era temporal, vale Porque enemigos que vas matando Te va aumentando el daño y tal Tienes que mantenerlo Obviamente, ¿sabes? Vale 42 minutos Y creo que no estamos ni por la mitad Cuidado Que dispare primero No dispara Qué raro No ha atacado el tío Otra llave Vámonos En serio, tío El botoncito No lo vi Ahora se ataca Asqueroso Bueno Como el orto, ¿no? Lo he jugado como el orto Las cosas como son Como de tienda Probabilidad crítico Comida ¿Esto qué era? Se inflige Se recibe más daño Un cofre aleatorio Un cofre maldito Bueno, me da igual Velocidad de oscilación Y vida más ¡Uy! ¡Qué bueno, tío! Vale Bastante bueno, ¿eh? Bastante worth it Tres llaves Tres llaves Eso es una fumada, ¿eh? Perdón Vamos por aquí Ese cofre no vale mucho la pena, ¿eh? ¡Hostia! ¡Los ninjas estos! ¡Su puta madre! ¡Los ninjas! ¡Oh, ni me acordaba de ellos! Me acaban de reventar ¿Qué paliza me han dado, tío? ¿Hay ninjas? No, hay urnas Vale ¿Veis los fuegos púrpuras? Si se te ponen varios encima Te comes una maldición Guarda un poco de comida para después No me vale de nada Oh, bueno, gracias Me vale para curarme Vale La comida que exceda La vida que ya te has curado O sea, tu vida máxima Se guarda No es malo cuando juegas bien Y no recibes tanto daño Si eres malo como yo Pues te comes una mierda, ¿no? Vale ¡Tun, tun, tun! ¡Hostia! ¡Cuidado con estos! ¡Uf! Eh, vale Esa estatua es mala, ¿eh? O sea, que cobra vida, quiero decir Y tira fuego Vale ¿Qué tenemos aquí? A la conejita Me cambia una llave por una bomba Vale Me cambias un filete por una llave Manzana dorada Toda la comida es dorada y muy deliciosa Worthy totalmente Worthy, worthy, worthy Ahora toda la comida será dorada Por lo cual me curará más Vale, un ninja Cuidado, ¿eh? Vale, cuidado con ese Cuidado con el ninja Mierda Tus muertos, cabrón Mira, un puto reventado Vida máxima Aún más vida máxima Por favor, quiero curarme Por favor Vale Oferta Cuando te curas Vuelve a curarte Te curaba poco, creo, ¿eh? Deja caer dos pociones Valdrá la pena Vale Vale El más uno Que me está curando Es lo de cura otra vez Vale O sea, no es que te cure Por el mismo valor Sino que te cura Un puntito extra No es malo, ¿vale? Me quemo Me quemo Me quemo Pues no me he curado mucho Tampoco, ¿eh? No me he curado mucho Objeto Pico fantasmal Los picos se duplican Al lanzarlos Ay Cuidado ¿Qué pasa? ¿Que me he envenenado? Inferno a tu alma de veneno Ha subido nivel El bichillo, ¿no? Nivel 3 Vale Vale, gracias Vale, vámonos Está dura la cosa, ¿eh? Está complicada Voy aguantando el filo Vamos ¿Qué nivel es este? El 4 Aquí viene boss ya, creo Otra llave Cojonudo Vale, pues Puedo poner una bomba aquí Vale ¡Viva la bomba aquí! Es que hay enemigos Que cuesta evitar, tío El daño, quiero decir Eh, maldición Vale, pues podemos hacer una cosa Vamos a poner una bomba aquí Estamos malditos, no pasa nada Eso así Que guay Que guantos Dios mío Dios mío Pero bueno Nada, lo he jugado mal, tío Joder, como el Kamehameha este, ¿no? Lo he jugado como el culo Estoy un poco nervioso Eh, la llave espada Aumenta el daño por cada llave que tienes Vale, tenemos daño de silencio 91 Con 5 llaves Me da No puedo verlo Pero bueno, me ha subido 10 puntos Ah, sí Se puede ver abajo Más 10 Te da 2 de daño por cada llave Esta es la llave que os mencionaba La llave espada Está bastante guapo, ¿eh? Es que odio estar al límite, tío En serio no ha habido nada, tío Ninguna recompensa Qué pocha Vale, puedo dejar eso ahí, ¿eh? Vale, muerto ¡Cuidado con ese! Ah, el de las explosiones, cabrón Ha encontrado un llavero Un llavero es doble llave Más daño Vale, putada Porque ya no puedo Entras, pero no puedes salir, ¿sabes? Ahora me estoy hinchando a llaves Me estoy hinchando a llaves Más 18 Vale, el boss Pero antes de entrar el boss La tienda secreta Transforma todas las reliquias de la estancia Bolas de fuego Vale Recupera salud Recupera salud Evitar caer en agujeros ¿Esto qué hacía? Vale Vale, me acaba de recuperar muchísima vida, tío Qué alivio Me acaba de recuperar un montón Este boss no es difícil, ¿eh? Si lo hago bien No debería hacerme tanto daño como el anterior, ¿eh? Este es el fantasma ¿Dean se llamaba? Nori Coño Vale, este apagaba las luces Yo era empezar a tirarme Esos rayos son nuevos Toca serlos, ¿eh? Cuidado Cuidado Joder Joder ¿En serio? Se lo carga mi colega, ¿eh? Vale Me ha quitado un montón de vida Me ha quitado un montón de vida, tío A pesar de toda la que me curé, ¿eh? Ah, ahora viene la cueva de cristal La cueva de cristal es jodida Este mapa es muy jodido, ¿eh? Las cavernas relucientes ¿Qué me ha dado? Ah, joder El otro rayo No lo vi El otro rayo no lo vi Para nada, ¿eh? Lo veo Lo veo, tío Vale Me da pánico atacarle a Mele Me da pánico atacarle a Mele Vida, por favor No, aquí no hay vida Aquí solo hay dinero Once llaves, ¿eh? Con lo que estaba llorando en los primeros pisos Vida, por favor El látigo Curación durante el rezo Es de un altar ¡Uh! Vale Si rezo un altar me cura Pero parece que es sobrevivir ¡Cuidado! Vale Bueno, no importa Me he curado Podría haber mantenido ahí la defensa Pero me he curado Que no importa ¡Joder, joder, joder! ¡Uf! El pacto con el demonio Ahora lo veréis ¿Vale? Si sobrevivimos Vale, sí Parece que sobrevivimos Bien, 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 bien Vale, espérate un momento Vamos a rezar Porque nos curamos Curación más efectiva Me ha curado muy poquito Treinta y pico Bueno, algo es algo, ¿sabes? Descubrí más estancia secretas Llave Divide tus ataques localizados Rediquia de lanzamiento ¿Esto qué es? Evitar caer en agujeros Vale, ya está Tengo 25.000 No me va a dar Vale, el demonio ¿Vale? Esto es como el pacto del demonio Las bombas marcan a los enemigos Para el sacrificio Más 10 bombas Se obtiene salud máxima Al matar enemigos El champiñón es muy bueno Total, las maldiciones Me las puedo ir quitando Me ha puesto hueso Tengo doble hueso roto Creo que tengo La de recibir más daño ¿Puede ser? Y velocidad de oscilación O sea, me han tocado cosas Bastante pochas, tío No le da Venga, Heria Tú puedes, ¿eh? ¿Qué con ese? Joder ¡Qué puteazo me ha pegado! ¡Qué putazo me ha pegado el cabrón! ¡Vamos! ¡Buena! Ay Me roban, tío, me roban ¿Puede haber algo aquí? Sale secreta, vale Me es pocha Sala pocha ¿Eso es lo que es? Una sala pocha Eh, también hay una aquí ¿Qué cojones? Doble sala secreta, vámonos Esta Esta no recuerdo que había que hacer ¿Había que reventarla? Vale Receta nueva Plano raro Corona del rey Vale, no sé qué hacen estas Disparan veneno, ¿no? Eso creo que es veneno Y caigo en el pincho, tío Me caigo en el puto pincho, tío Vale Cuidado Estoy muy al límite Estoy súper al límite, tío ¿Qué es esto? Probabilidad de venenar a tus enemigos al impactar ¡Ey! Está guapo esto, eh Cambia gratis en la tienda Gracias Cambia tus objetos de sitio No me merece la pena Promedia el número de llaves y bombas No me merece mucho la pena Duplica toda la comida de la estancia Vale Acabo de gastar mucha pasta No creo que consiga los 100.000 para el piso secreto, eh Voy a abrirlo No merece la pena este cofre, eh Bueno, el jamón que me ha dado Cuidado Pero Pero creo que no merece mucho la pena, eh Oye, ¿me puedo quitar maldiciones, por favor? ¿Puede mi colega quitarme maldiciones? De hecho, creo que puedo quitármela aquí Me hace 50 daños, pero luego me curo Y me he quitado esos rotos, perfecto Vale, así que worth it Me he quitado doble ¡Me cago en tus muertos, tío! ¡Ah! ¡Qué hit de gratis me he comido ahí, tío! ¡Qué rabia! Y encima de veneno Me había curado un montón Me había curado un montón, tío Vale Otra maldición fuera, nice Aumenté el tamaño del golpe Pero reduce el daño, no importa Tengo muchísimo más rango Tener rango mola bastante, ¿vale? Por favor No, me roba comida Vale No importa que me roguen un poco de dinero, tío No voy a darme mala vida por un poco de dinero, ¿sabes? Comida gratis Gracias Gracias Cosas útiles, está muy bien Comida No, no me vale nada más La armadura ¿Aquí qué hay? Buena Tengo la maldición esta que recibo más daño ¿Cuánto le queda para quitarme las 22 enemigos? Vale Puedo hacer así Qué putada, tío Bueno, no importa Cavernas 3 O sea que Siguiente es el boss Las siguientes cavernas son el boss Ya Voy súper tenso Porque recibo un montón de daño Es que claro Estoy en Invocación 3 Recibo más daño Los bosses tienen más vida Etcétera, etcétera Vale ¿Qué me ha pegado? El puto rayo, tío ¿Sabes un problema del juego? ¿Sabes un problema del juego? A mi parecer Que hay demasiadas cosas a veces en pantalla ¿Sabes? Hay demasiados rayos Lucecitas Colores Y es como Joder ¿Sabes? A veces te cuesta un poquito identificar Qué está pasando en la pantalla ¿Sabes? O simplemente me pasa a mí Esto es carne, ¿no? Qué rico Invoca un doble Vale El llavero La carne Esto Esto Vale Voy muy bien ahora Hay que mantenerse A ver si puedo conseguir Los 100.000, tío En lo que queda de piso ¡Eh! Nah Por ir a por el tonto dorado ese Por ir a por el tonto dorado Me acaban de quitar toda la vida Qué putada, tío Acabo de perder 300 de vida Por intentar matar al tonto dorado, tío Qué fail Por bobo Eso me pasa por bobo Hostia puta Joder Es que no puedo esquivarlo todo, tío Es muy difícil esquivarlo todo Vale Maldición del daño Al menos me la he quitado ya De 500 de vida Hace Dos minutos 76 Y el boss este Que es el más difícil de todos Nah, ni de coña me lo paso Con 76 de vida Ni de coña ¿Esto qué era? Implir más daños y lesión Con poca salud Bueno Solo de la fuerza Me chutaré todo esto En el boss Pero vamos Mira Los tontitos estos Pero no me ha salido la sala No me ha salido la sala De la estatua Para donar Bueno Pues nada, gente Se acabó mi periplo aquí Este es el boss más chungo ¿Vale? Cuidado Es que el grito ese, tío Cuidado Vale Esto no es fácil, ¿eh? Todavía ¿Vale? Mierda Que putada, tíos Casi me lo hago, eh Casi me lo hago Me faltó vida Toda la vida que he perdido Con el bicho dorado Y luego en la otra sala, tío Que putada Me han puto reventado, eh Pero no entiendo No me ha salido la estatua Coño, hay una mosquita aquí tocando los cojones Se supone que para entrar donde están los guardias Tienes que haber encontrado Una estatua en la que donas dinero ¿Sabes? Tú le metes 100.000 monedas Y cumples ya los requisitos para poder Que se quiten, ¿sabes? Los de la espadita Pero no me ha salido, tío Pero bueno Eh... Puedo guardar este dinero que me queda, eh Puedo craftearme algo Y lo hacemos en otra run, ¿no? Corona del rey Aumenta el daño de oscilación El tamaño de lanzamiento Y la velocidad de lanzamiento Podemos utilizar esta para la siguiente run Teletransporta enemigos junto a las bombas Reza dos veces en los altares Joder Bloquea maldiciones Vamos a ir con la corona Ole No vi cuánto daño me da la corona, eh No me fijé No sé cuánto daño da Vale, podemos ir con llaves Una poti de curar ¿Qué más podemos pillar? ¿Esto qué hacía? Lleva una poción adicional Aumenta la duración de la poción Quema a los enemigos cercanos Reduce el daño que recibes Recupera salud de forma proporcional a la salud perdida Esto es muy bueno Arroja todo el peso de los cielos sobre tus enemigos Logra inmunidad al daño de fuego Y enciéndete Duplica todo el oro de la estancia Qué bueno, en verdad, eh Vale, pues chicos ¿Queréis un episodio más? A ver si podemos conseguirlo Si es así, pues Dejad un like Un comentario Esas cositas que son gratis Ayudan un montón Un beso Gracias por todo el apoyo Y nos vemos Chao Chau Chau